Eso se irán a un todos contra todos, y luego de ahí quedan cuatro. Otra oportunidad para Rigoberto, lo deja detrás con Antonio Peña. Uno, dos pasos, llegó Antonio por encima de Lloyd. En este primer tiempo cuando Taylor se decide testrar a larga distancia. Un tripletazo rebote para Orlando Johnson, que va con el contraataque lateral derecho, defendido por Antonio Peña, se desmarcó muy bien, llegó hasta abajo, la coloca en bandería a Brandon Moss. Moss con Miguel Dyssen, Dyssen busca la pelota, llegó, se decide, finalmente con Buck Moss en sexta a Brandon Moss. Hay dos equipos de empate arriba, dos en el segundo lugar. Y ahí un paquete empatado con cinco. Ahora lo ganó Antonio con dos puntos frente a la defensa de Lloyd Vargas. El disparo de Lloyd. Tú me metes, yo también voy a meter. Vamos a ver un macho lindo, precioso, en esta noche, con estos dos centros, que los dos han jugado con la Selección Nacional. Falló el rebote de cadena más Ángel Luis Delgado, puerta atrás. En sexta, una restauración, La Viga. También en Santiago y en Bonao. Está agresivo el hoy de Ángel Luis Delgado. La va a donquear, sí señor. Donqueo a la verde. A la verde. ¡Qué bien! La Cruz apoyando a los reales. Allá va Gelby, la perdió Gelby, la recupera finalmente Johnson por el equipo de los metros. Allá va Galloway, el donqueo de espalda de Galloway. Es un Oliver García. Atención Ruperto Rupp. Se detiene, se suspende de media distancia. En sexta. El mejor arroz dominicano en la liga que rompe, narra Edison Adames. Gracias a San Biotto Guzmán. El disparo de Adrien de León. La tiene Taylor con Ángel Luis Delgado. Delgado, defendido por Eloy Vargas. Se decide hacer ofensiva. Se giró con la derecha por encima de Eloy. En sexta. Con Rigoberto Mendoza, uno, dos pasos. Llegó Rigo a medio gancho. What is it? Es que Adrien de León estuvo sentado en par de partidos. Ahí vieron ustedes el triple. Adrien Rodríguez. El disparo de Gelby Solano. De trasladar la distancia. Ese es un triple paso. Así es. Allá va la pantalla sobre Dicen. El pase precioso. El movimiento. Mejor el canasto de Rigoberto Mendoza. Siete ocho treinta y siete por jugar. Cuando se decide Rigoberto Mendoza. Hoy va a ver el complejo. Un triple. La pantalla de Ángel Luis. De cambio de derecho. Quiero felicitarlo a usted que sacó veintiséis votos de treinta y seis. Así es. ¡Qué disparo! Completó la jugada de tres. Y pone el partido treinta y tres dieciocho de quince. La distancia de Reales. Eloy Vare. Se giró medio gancho. Precioso. Tiene Brandon Francis. Francis con Miguel Dicen. Llegó hasta abajo con la izquierda Dicen. En sexta un canasto. Precioso. Treinta y seis veinticinco. Cinco treinta y cinco por jugar. Eloy Vare. Un pase con Brandon Moss. En sexta Moss. Un pase largo. Gallo con Dicen. La dejó detrás con Brandon. Pero Francis. Y Francis en sexta. Un canasto igual. Y Farmacia. Delvis. Delvis. Le quedan tres segundos para ejecutar. Dos, uno. Y el disparo. Presidencia. De Pumos. Frigo. Se desmarcó muy bien. Se detiene. Dispara. Y en sexta. Un canasto. Un tiempo de mucha intensidad. Este segundo tiempo. Cuando Antonio Peña enfría un poquito el momento. Con este canasto. El equipo de metros. La pelota. Ustedes vieron el canasto de Johnson. Es un canasto. Indubeca. Un minuto. Dos segundos. Exacto. Resta para concluir este segundo tiempo. Cuando Eloy Vargas. En sexta. Un canasto. De León. Un pase largo. Con Eloy Vargas. Vargas llegó hasta abajo. Uno. Dos lapones. Suavecito a Eloy. En sexta. Un canasto. Lo que reales va a tener que poner más empeño. En lo que es la transición defensiva. Comienza el partido. Vieron ustedes de ahí con Mendoza. Pero la recuperó. Con Gervis Solano. Que detrás del arco. Desde el tanto cero. 42 de 5. La diferencia. Gervis con Ángel Luis. De puerta atrás. Ángel Luis. En sexto. Rando Moss. Defendido por Taylor. Moss. Un pase lateral. Derecho. Con Orlando Johnson. De extra larga distancia. Hoy es el supo de agua. Ese es un... Pelota para reales. Ahí está la defensa zonal. Del conjunto de metros. Allá mientras tanto está Taylor. Doctor Fausto López. Feliz presente con nosotros. El disparo. Es medical supply. Todo tipo de material médico gastable. Usted vio el donqueo a la vez. Revolta para Plano Mosque. Está haciendo de todo. Este tercer tiempo Galloway. Llegó hasta abajo. La pone suavecito Galloway. Ese es un ganado. En el marcador 53-52. En bolas perdidas de Gervis Solano. Le produjeron este contragolpe. Bueno, mi hermano Lebron de las Carmelitas. Ahora tomamos el comando. La cerveza oficial de la liga que rompe. Bonito canasta. 96-54. Ahora 4-14 por jugar. La tiene Miguel Dicen. Por poco la pierde Dicen por encima de todos. 28-54 con este canato de Dicen. Ángel Luis Delgado por encima de todos. La pelota del equipo de Reales. Taylor descalada de Dicen. 5-5 por jugar. Este tercer tiempo se produjo el saque del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Líber Cruz apoyando el deporte. De tres vuelve a tomar el comando. Real de 61-58. Cuando Eloy tiró y falló. Rebote para Johnson. Johnson la pone en bandeja. Vamos a ver. El saque del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Líber Cruz apoyando los Reales. El tripletazo. Atención Ruperto. Se produjo el saque de Ayuntamiento Municipal. Ayuntamiento del Municipio de la Pesca. Alcalde Calde Cruz. Porque han estado jugando mucho con la pelota de bajo con Ángel Luis Delgado. El tripletazo. Distribuidora. Distribuidora. De carne. 5 parámetros. Antonio Peña llegó hacia al lado. La tiró y lanzó como pudo. Y en sexta un canasto. El tripletazo. El tripletazo. El tripletazo. El tripletazo. Reales buscando. Vieron ustedes ahí. Cómo falló. Le bloquearon el tiro. Ángel Luis Delgado. Y contragolpe otra vez. De metros de diseño. El puerto plata. Ahí está el príncipe Luis Tomás. El parec. La tiró de Orlando Johnson. Tiró y falló. El donqueo de Eloy Vargas. Ese es un donqueo. Ayuntamiento municipal. Ayuntamiento del municipio de la Vega. Alcalde Calde Cruz. Alcalde. ¿Eh? Seguimos jugando. Taylor. 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 ¡Uy, minente! Un tripletazo. Y va a tener que atenderlo ahí el masajito. Orlando Johnson. Bonito canasto. Ese es un canasto. 75-69. Rompiendo los metros. Aquí la perdieron. Los reales. La tiene Orlando Johnson con Brandon Moss. El donqueo de Moss. A la ver. A la ver. Asociados con el servicio. Tiempo de... También para Rey Suriel. La tiene Ángel Luis Delgado. Tiró como pudo Ángel Luis. En sexta. Un canasto. Ponen el partido de 6-77-71. Miguel Dicentiró y falló. Rebote para Eloy Vargas. En los cielos. Brandon Moss la pone. Con un donqueo a la ver. A la ver. El próximo miércoles vienen los marineros. Ocho de la noche. Cuando Víctor Martínez se enfría un poco. Defendido Dicentiró. Una pelota. Dicentiró hasta abajo. Tiró como pudo. Bailó la pelota. Va al canasto. Miguel Dicentiró. Y Ramón Galloway. Y Galloway está defendiendo el vikingo Mendoza. El tripletazo mientras tanto de Orlando Johnson. Falló a rebote para Víctor Martínez. Martínez con Rigoberto Mendoza. La falló también. El rebote le cae en las manos a Ramón Gallow. Un pase con Adis de León. La va a poner Adis suavecito. En bandeja la pone. Un cano. La perdieron otra vez. Y sigue la pérdida de la pelota del equipo real. A el donqueo de Brandon Moss a la verde. A la verde. Asociados con el servicio. Asociados con el servicio. Vamos a nuestro señor Víctor. Metrogas. Metrogas cada día más cerca de ti. Ángel Luis Telgado en sexta. Ángel Luis. Ángel Luis. Esquita para Antonio Guzmán. La vega también en Santiago. Y Bonao. El donqueo de Brandon Moss es un... Está comiendo con su dama en la zona de la pintura. Hay de todo como en botica. Ahora la tocó Rigoberto Mendoza. Hay uno por ochenta de nueve la diferencia. Cuando Gervis Orlando tiró. Bailó la pelota. Un triple. Y López. A los palos de Titi López. Orlando llegó. Tiró. Precioso. Canasto. Tiró y falló. Rebote para la pelota. Ahora con Gervis. La tocó Miguel Dicen. Se la robó Dicen. La coloca suavecito con la izquierda. Como ladrón en la noche. ...parámetros que lo han aprovechado. Falló el segundo tiro libre. Taylor se decide de extra larga distancia. Sacando la cara a Taylor. Más cerca de ti, Guillermo Ramón Rogelio Genao. El senador del deporte. Se le está terminando ahora sí el oxígeno. Este último cuarto de jueves. Ocho de la noche vienen los marineros de Puerto Plata. El doncleo de Brandon Moss. Un espectáculo. Otro más. A la vez. 187. 16 segundos nos restan para concluir el próximo jueves. 8 de la noche. Los marineros vienen a enfrentar a los Reales. Le quedan dos partidos más. Aparte de este. Le quedan dos más. Son 14. Son 14. ¿Le faltan tres? Este es el 12. Este es el 12. Este es el 12. Eran dos. Ahí termina precisamente el partido número 12. El Real es 187. 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 CC por Antarctica Films Argentina